Amigos de Prensa en Sonora, hoy tenemos una exclusiva aquí para todos ustedes, seguidores de todo el estado y de todo el mundo, ¿no? Que nos sigue a través de nuestras redes sociales, con dos personajes bastante conocidos aquí en el sur de Sonora. Y bueno, se los vamos a recordar para quien todavía no las conoce, para que se presenten. Mi nombre es María Guarpequim. Mi nombre es Teresa Quimbal. Ok, bueno, las famosas hermanas Quimbal, que a cómo han causado sensaciones en las redes sociales, ¿eh? ¿Qué es lo que más les dice la gente? ¿Qué es lo que les comenta? O sea, ¿qué tipo de cosas son las que les dicen tus fans? ¿O qué palabras les dirías tú a toda esa gente que te sigue? ¿Algún tipo de agradecimiento, qué sé yo? Pues hoy me comentan que muchas chicas que quieren ser como yo y como yo. ¿Qué tipo de comentarios son los que te dicen? Por ejemplo, que si quedaba para tener la figura como la tengo, para ser delgada. Ok, ¿y nos puedes dar algún tipo de tip o cómo son los cuidados que tienen ustedes para cuidar su figura en este caso? Ah, pues comemos ensalada y refresco casi no ni las harinas. Ok, uy, pues muy buen consejo saludable más que nada, ¿no? ¿Alguna otra técnica ya sea de belleza que nos puedan comentar? Pues, yo hago ejercicio, la verdad. ¿Ejercicio? ¿Cuántas horas? A la laguna, correr, unas tres vueltas a la laguna. ¿Tres vueltas a la laguna? ¿Con qué frecuencia? Pues los viernes, todos los jueves. Ok, igual para todos los fans que nos están checando para que las puedan encontrar en la laguna, ¿no? ¿Qué días son los que pueden ir para allá, los que van? Los fines de semana. Los fines de semana, ¿cómo qué horas? Como eso de las nueve o diez de la mañana. Órale, pues qué interesante ahí todos los seguidores. Dentro de todas estas personas con las que se han tomado bastantes fotografías, que las hemos checado, ¿alguna experiencia curiosa que recuerden con algún fan? Que nos puedan compartir, obvio. Pues yo ninguna, no, yo tampoco. Pero si está lleno de fans, o sea, yo me he metido a sus redes sociales y tienen fotos no nada más con... Con Sergio Vega. Con Sergio Vega, con artista. Ah, sí, con Sergio Vega, sí. Platícanos la experiencia de ese día, por ejemplo, ¿qué pasó? Cuando ganaste la ECO, pues entré en un concurso, pues en la radio y mi sueño era conocer a Sergio Vega, conviví con él y gracias a Dios en eso. ¿El concurso de qué era? Pues era de hacer un video con... Y ok, ¿participaste en el video con Sergio Vega? Ahí en la ECO, sí, pero nada más fui al baile, nada más. Ah, ok. Conviví con él, hice una comida al tabú. Ah, órale. ¿Y qué te comentó Sergio Vega en esa ocasión? No, pues que era un honor para él conocer. Ok, pues qué interesante, ¿no? A pesar de que ya no se encuentra con nosotros, ¿qué significó para ti esa experiencia? Pues mucha, no sé. Satisfacción. Satisfacción, mucha felicidad. Oh, pues qué interesante. ¿Y por este lado a ti, alguna experiencia que a ti te haya tocado particularmente? Oye, tuve una foto con los hermanos Vega y uno de la Feria del Cabal. Uy, de hecho la estuvimos checando, ¿eh? ¿Y qué fue lo que te comentaron ellos? Ah, pues que si hicieran una famosa hermana Kimball, pues sí, que una foto con ustedes. Ok, pues ahí está. Y bueno, recordemos las redes sociales para que sus seguidores ahora sí que se acerquen con ustedes. Y los que todavía no lo han hecho, ¿a dónde se pueden reportar con ustedes? ¿Cuál es su Facebook? El mío es Teresa Kimball. Ok, ¿y el tuyo? María Guadalupe Kimball. Ahí está, chicas. Bueno, nos despedimos. ¿Algún mensaje final para despedirnos? Un saludo para mi amigo Armando García. Ok, ¿por este lado? Pues igual. Ok, bueno. Pues que está al fondo de nosotros. Aquí lo pueden observar. Bueno, no de nosotros, del lugar. Estamos aquí en Obispos y Respazos, Gades. Los invitamos muy bien a que asistan con nosotros, a que visiten a las hermanas Kimball. Un saludo. Y para mis amigos de Linson y Elitesca. Ahí está, para acá. Igual también. Próximas presentaciones, lugares públicos, donde vayan a estar. De allá de los que no vamos a estar. ¿La agenda de ustedes cómo la manejan, eh? O sea, ¿tienen algún tipo de representante? Por ejemplo, nos invitan a quinceañeras, la verdad. ¿Qué es lo que más asistan? Para quinceañeras. Si algún promotor las quiere contratar, ¿dónde? ¿O cómo les pueden, o cómo le pueden hacer? Pues por el Face. Por el mensaje, un email. Ok, bueno. O Whatsapp, quizás. No, no. Ok, chicos. Pues ahí los invitamos a que estén pendientes. Sigan a las hermanas Kimball. Orgullosamente de Sonora, ¿verdad? De Oregón. Sí. Ahí está. Nosotros nos despedimos. Nos vemos en la próxima con más de estas cosas de la vida. Aquí, en Prensa en el Sur, de Sonora. Bye. Bye.